¡Suscríbete! 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 Riga, como un sí de cara, yo no sé, pedir coñac, ni cuantro, ni char tres, ni champán. Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve. ¿Cómo baila el fostró? Vino tinto con sifón. Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve. ¿Cómo baila el fostró? Vino tinto con sifón. Vino tinto con sifón.